Hola, como sabéis, la página de la junta se está colapsando, entonces a veces no deja entrar. Hay otra forma de entrar que así nos permite siempre, por lo menos de momento, es a través del Outlook. Pondríamos aquí Outlook.com y a través de aquí nos deja entrar, por lo menos a mí me ha dejado entrar siempre. Es un inicio de sesión, ahora aparecerá. Escribiríamos nuestro correo. Le daríamos a siguiente y desde aquí nos llevaría directamente ya a la página donde escribiríamos nuestra contraseña y entraríamos perfectamente. Espero haberos ayudado un poco. Un saludo.